En Washington hay una, ¿verdad? Bueno, pero es que en Cuba hay otra. Llevamos 56 años, de capítulo en capítulo, y ahora es un capítulo que también está bastante... Una novela bien larga. Sí, desgraciadamente, y tortuosa, y con mucho sacrificio. Dime, estos muchachos que son del Frente Liberal de Florida, están en huelga de hambre... Florida por Camagüey, no por el estado de la Florida. En Camagüey, en Cuba, en el centro, hay una localidad que se llama precisamente Florida. Y están en huelga de hambre en su casa, no están molestando a nadie. Así llegan estos agentes de la seguridad, ¿y qué le dicen? Bueno, mira, lo interesante de este video que vamos a mostrarle ahora a nuestro público, un video no tiene la mejor calidad, el audio está filmado con un celular, por supuesto, pero tiene un extraordinario valor testimonial porque te demuestra cómo van a intimidarte a tu propia casa, cómo van a amedrentarte. Vamos a ver un primer fragmento del momento en el que estos agentes, que por cierto, yo te comentaba, son los agentes de la seguridad más jóvenes que yo he visto jamás. Evidentemente son reclutas nuevos que van tomando, son estos agentes que ellos contratan para atemorizar a la gente, ¿verdad? Que también hay que mandarle unas habitas, ¿no? Correcto, porque mira la cara de estos agentes a los que mandan, vamos a ver. ¿Cuál es la visita? ¿Qué situación es la cara de los? ¿Aquí? Dos engueques de hambre. Dos engueques de hambre. ¿Por qué? ¿El motivo? ¿Hasta que no acepten la libertad a Eduardo y a Manuel? ¿A Eduardo y a Manuel? Sí. ¿Y que no les haya más golpe a las damas de blanco? Porque usted está dando golpe a las damas de blanco. ¿Y ustedes mismos? ¿Y ustedes mismos? Yo le pagan por eso, los primeros videos. Yo sí, a mí sí me pagan. ¿Y a usted le pagan por qué? Por reprimir, dar el golpe. ¿Sí? A usted le pagan por eso. ¿No te gusta el video? Si usted va a estar de videos, tiran a todo el mundo. La situación es que nosotros vivimos aquí con una buena forma. ¿Sí? Para tratar de prevenir. Vamos a estar aquí porque las manos me tiemblan para ello. Que se rellenan, faltan. ¿Cómo digo? Por... ¿Eh? Se vincula un delito. ¿Qué delito? ¿Qué delito? El delito público. ¿El delito público? Claro, es que alguien lo subió a Facebook. Lo puso, lo tradujo al inglés, pero básicamente estos dos agentes están como bastante calmados. Y están diciendo, venimos en paz. Sí, pero fíjate, ¿por qué están calmados? Porque se dan cuenta que los están filmando. Ya ellos saben que esto sale aquí, que sale en la televisión, entonces ellos los han entrenado para eso. Igual la función de ellos no es ir a dar palos, literalmente no en ese momento. Cuando ellos van a dar palos, ellos no mandan a oficiales que se identifiquen. Rookie. Ellos mandan al pueblo. Ah, ya. Recuerda, ese es el método. Es decir, el pueblo enardecido fue a golpear a esta gente y nosotros fuimos a protegerlos. Cuando ellos mandan a estos agentes es para amedrentarte, es para decirte, oye, estás cometiendo un delito. Mira, le dicen que están cometiendo el delito, delito de desorden público en tu casa. O sea, es lo más alucinante. Veamos ese fragmento. ¿Quién son ellos? No sé quién son ellos. No se han identificado. No se han identificado. No se han identificado. No se han identificado. Eso al menos me preocupa. Ustedes tienen que enseñarles un carnet. Que es el departamento de la sociedad de Estado. Nino, pásate para acá para verte la cara a ti también. No, no, no. No, no. Aquí no hay ningún escándalo. Aquí no hay ningún escándalo. Aquí no hay ningún escándalo. Puede estar afuera todo el tiempo que usted quiere. Chico, pero yo veo que esos agentes de la seguridad del Estado están un poco débiles. Un poco famélicos. Hay una parte en este video que dura ocho minutos en total. Y hay una parte en la que uno de los opositores les dice, ustedes saben que ustedes lo que están, ustedes sí están pagados. A nosotros no nos pagan. A nosotros, nosotros lo hacemos por vocación y por deseo de libertad. Los miembros de la libertad, espérate, la gente de la seguridad del Estado le dicen que ellos no les pagan. No, no, no. Al revés, sí. Los opositores le dicen, a ustedes sí les pagan, a nosotros no. Y hay uno que le dice, tú estás buscando la jabita de la comida. Evidentemente, ya te digo, estos son estos pequeños agenditos que ellos reclutan para que vayan a meterles miedo a los opositores. En este caso, el tiro les salió por la culata porque no les metieron miedo. Fue al revés. Y al final los tres estaban ahí como un poco atemorizados. No, nos están filmando. Bueno, es que me encanta que en algún momento la seguridad del Estado le tenga miedo al pueblo. Correcto. Sería eso, me gustaría que creciera más. Un episodio interesante. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Le saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo, a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños. Gracias. 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 Gracias.